Hola, bienvenidos a Cephania Services, Easy Way to Learn Español En la clase de hoy vamos a hablar sobre Adversal Frequencies, Likes and Dislikes Vamos a hablar sobre frecuencia Y expresar frecuencia y gustos Habrán dos videos, esta es la primera parte Y otro día tendrás el segundo Así que quédate hasta el final Si te gusta, no olvides suscribirte, like y compartir Si tienes alguna pregunta, por favor, hazlo en la sección de comentarios Ahora, ¿estás listos? ¡Vamos! Expresar frecuencia y gustos Vamos a estar en la primera parte Expresar frecuencia, likes and dislikes Por ejemplo, ¿te gusta bailar? Sí, me gusta mucho Ok, veremos algunos árboles de frecuencia Como siempre, nunca Ok, so, vamos ahí Expresar frecuencia Siempre O todos los días Es algo que haces El 100% de las veces ¿Vale? Algo que haces siempre Por ejemplo Siempre Hacemos La compra Los lunes ¿Por qué hacemos? Porque Porque mi esposo y yo Esto es lo que hacemos Cada lunes ¿Vale? So, siempre Hacemos La compra Los lunes ¿Vale? Tenemos Also Casi siempre Casi siempre Casi todos los días Es decir Un 90% Un 95% ¿Vale? Todo esto All this means the same Almost always Casi siempre Muy a menudo Casi todos los días ¿Vale? Por ejemplo A mí me encanta el café Entonces ¿Do you like coffee? How often do you drink it? Ah Ok Por ejemplo Casi Todos los días Bebo A drink Bebo Café Con leche Café con leche Casi todos los días Bebo café con leche ¿Y tú? Ah Ok Tenemos Normally O generally Ok Normalmente Es una palabra grande Normalmente O Generalmente Es un 80% De 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 Frecuencia ¿No? Normalmente Generalmente Muy bien Por ejemplo Normalmente Hago I do Hago Ejercicio Por Las Mañanas So Normally I train In the morning ¿No? Este es Mi 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 Ejemplo Normalmente Hago Ejercicios Por Las Mañanas In other Another word You can use Is Like Instead of Say I Exercise You say I train In the morning ¿No? So En ese caso Sería Normalmente En Entreno Por Las Mañanas Ok So Tenemos También Sometimes Que sería A veces A veces A veces A veces De vez En Cuando De vez En Cuando ¿Vale? Por ejemplo De vez En Cuando Leo El Periódico De vez En Cuando Leo El Periódico Why? Because Normally I watch The News On TV So From Time To Time You know I Read In Spaper De De vez En Cuando Leo Leo I Read Leo El Periódico Ok And Rarely Almost Never Rara Vez Rara Vez Casi Nunca Casi Nunca Almost Never Nunca Is Never Ok So Por ejemplo Casi Nunca Vamos A La Playa En Agosto ¿Por Qué? Why? Hace Mucho Calor Hace Mucho Calor So Casi Nunca Vamos A La Playa En Agosto Hace Mucho Calor O Podría Decir Porque Hace Mucho Calor So Easily We Can Heat We Can Have Like This Week They Say We Going To 42 Degrees So Certainly Going To The Beach So Yeah Normalmente O Casi Nunca Rara Vez También Podría Decir No Rara Vez Vamos A La Playa En Agosto O Casi Nunca Vamos A Playa En Agosto Porque Hace Mucho Calor Ok So Nunca Nunca Never Nunca Jamás Nunca O Jamás O You Will Hear Sometimes When They Say Nunca Jamás Which Is Like Two Times Say Never I Know Spanish In English Ok Ok Por Ejemplo Nosotros Nunca Vamos Al Gimnasio Los Sábados Los Sábados Porque Sábados Día De Descanso Consagrado Allá Como Está Escrito En El Cuarto Mandamiento Entonces Los Sábados Descansamos Aleluya So Nosotros Nunca Nunca Never Vamos A El Gimnasio Los Sábados Ok Ahora Tenemos Aquí Más A veces De Frecuencia Con Su Traducción Inglés Tenemos Siempre Siempre Todos Los Días Todos Los Días Muy A Menudo O Casi Siempre A Menudo A Menudo A Vezes A Vezes Normally I mean Sorry Normalmente Es que Eso de ser Bilingüe You know When you're Bilingual Sometimes Your brain Is like You want to Think English And Go To Spanish And Vice Versa So I make You Pardon Normalmente Generalmente Debes En Cuando De Vez En Cuando Vamos A De Vez En Cuando Vamos A Jugar Al Baloncesto Basket Let's say De Vez En Cuando Vamos A Jugar En El Parque O Algo Así O Rara Vez Rara Vez Rara Vez Y Nunca O Jamás Nunca Jamás Nunca Vale Perfecto Ok Now Vamos a ir A unos Ejemplos Ok Tenemos Ejemplos Aquí Tenemos Por ejemplo Todos los Días Puedes Decir Todos Los Lunes Si There's Something That You Do Every Single Monday Right Todos Los Lunes O Los Martes Miércoles Jueves Viernes Right O A Vezes Dos Vezes Por Semana Una Vez Por Semana Casi Nunca Nunca Right Tenemos Ejemplos Por ejemplo Voy A Nadar Ok Bueno Pues Voy A Nadar Dos Vezes Por Semana Puede Ser Una Oración Voy A Nadar Dos Vezes Por Semana O A Vezes Voy A Nadar Los Martes ¿Ves? A veces Voy A Nadar Los Martes O Voy A Nadar Dos Veces Por Semana ¿Ves? Muy Fácil Tú Puedes Ok Otro Ejemplo Juego Juego Baloncesto Depends ¿No? Do you Play Basketball Juego Al Juego Al Baloncesto Todos Los Días I Play Basketball Every Day For Example Well Not Me But That's Example Juego Al Baloncesto Todos Los Días O Juego Al Baloncesto Todos Los Lunes O Una Vez Por Semana ¿Vale? Ahora vamos a ir a una negación Ok Por ejemplo No Voy A Nadar Casi Nunca No Voy A Nadar Casi Nunca O También You can Say Por Ejemplo No Juego Al Baloncesto Nunca I Never Play Basketball You Know Almost Never I I Go To Stream Right Nunca Casi Nunca O Casi Nunca Voy A Nadar No Juego Al Baloncesto Nunca Ok Ahora There's More Examples You You Can Put Them On The Comment Section Below Ahora Vamos A Ver Este Verbo Verbo Hacer ¿Vale? Verbo Hacer Because In The Next Part Of The Of The Lesson When We Talk About Likes And Dislikes We're Going To Use This Verbo And Others Which We'll Learn In Do Time Ok So Verbo Hacer To Do Hacer Ok Vamos A ver La Conjugation Ok Vamos Ahí La Yo Hago Yo Hago Tú Haces Hacer Ella Hacer Nosotros Nosotras Hacemos Vosotros Vosotras Hacéis Ellos Ellas Hacen Ok Por ejemplo Que Haces I'm asking you Right Por eso Estoy usando Esta Forma Segunda Del singular Que Haces Los Fines De Semana Weekend You Remember When We Learned The Days Of The Weekend Fines De Semana Ok Un Ejemplo Los Sábados Descansamos Los Sábados Descansamos Los Domingos Hacemos Ves Hacemos ¿Quién es? My husband And I Right Hacemos Los Domingos Hacemos La Limpieza De La Casa ¿Ves? Muy bien Tenemos otra vez El verbo Hacer Yo Hago Tú Haces Él Ella Hace Nosotros Hacemos Vosotros Hacéis Y Ellos Ellas Hacen Ok ¿Qué haces Los fines De Semana? Bueno Los Sábados Descansamos Y Los Domingos Hacemos Limpieza De La Casa Ok Muy Bien Ahora The Question For You ¿Qué Haces Los Fines De Semana? ¿Qué Haces Los Fines De Semana? Ok Leave Your Answer In The Comment Section Below And Stay Tuned For The Next Part Of This Lesson Ok Así Que Suscríbete Si No Lo Has Hecho Dale Like Comparte Vale Y Deja Tus Mensajes Ok If You Have Any Suggestions Or Any Subject That You Like To Learn Let Me Know In The Comment Section Below Ok So Thank You For Watching Have A Beautiful Day Hasta La Proxima Bye For Now